Como parte de las actividades del festival navideño que organiza Gobierno del Estado, todo el centro histórico de la capital se viste de colores, arreglos, coronas y nochebuenas. Sin embargo, 13 de sus callejones más típicos han sido decorados de una manera especial, con coronas de adviento, únicos de nieve, regalos, esferas y estrellas o bastones de caramelo, que convierten las calles del centro en un espectáculo visual único en el país. Es lo que despiertan en la gente y en los visitantes y en los mismos zacatecanos. El año pasado, como ya se ha mencionado, fuimos trending topic a nivel nacional por las fotos, las selfies y las diferentes fotos que se subían a las redes sociales y eso nos puso en el escaparate a nivel nacional como un destino hermoso para visitar en Navidad. Entonces estamos invitando a toda la sociedad zacatecana que vengan, que se tomen las fotos en los callejones que más les gusten, que suban sus fotos, que pongan el hashtag Navidad del Lumbrante 2018 y volvernos nuevamente trending topic y que diferentes personas de zacatecas, de México y del mundo, pues se identifican por las redes sociales la belleza de Zacatecas. El subsecretario de Turismo, Manuel Alejandro Moreno, explicó que fueron las distintas dependencias gubernamentales las encargadas de decorar y dar un toque especial a sus callejones, sobre todo en el horario nocturno, para el disfrute de la gran cantidad de turistas que visitan la entidad durante estas fechas. Sí, mucha gente de las que viene internacionalmente, principalmente es gente familiares que viven en Estados Unidos, turistas internacionales, estamos ya creciendo en porcentaje al 10% de lo que tenemos en la totalidad de nuestros visitantes, aún sigue siendo la mayoría un turismo nacional, pero hemos ido creciendo también en el internacional. Ahorita para esta temporada estamos esperando tener, estamos proyectando para el festival tener 50 mil visitantes, turistas y bueno, todos ellos que queden deslumbrados con esta ciudad y con el estado. Puntualizó que ahora estará de los zacatecanos trabajar en la difusión de la entidad y seguir posicionando a Zacatecas como uno de los destinos coloniales por excelencia para la visita y disfrute de la población. Pues hay que sentirnos orgullosos y poder presumirlo a los demás para que vengan a visitarnos. Todas las personas que nos están viendo a través de este medio de Aguascalientes, de San Luis, de la Ciudad de México, de Durango, pues los esperamos a todos aquí con los brazos abiertos para que vengan a pasar una temporada en este fin de año para este festival de Navidad. Para Sistema Informativo CISAR, Franco Elizondo Márquez. ¡Gracias!